Puntos de partida no hay, hay un disparador para mí desconocido que me genera curiosidad, que siempre es una pregunta de por qué ocurre esto o quién es esa persona o ese personaje, y a partir de ahí es como que quiero saber y para saber voy inventando la historia. Después hay temas, claro, que me preocupan siempre, la moral, la ética, la represión, la violencia, todo eso, pero no me interesa buscar un tema, surge. Yo vi tu pregunta, no me queda muy claro a qué te referís con obstáculos, en general no hay nada, no hay un impedimento, yo no tengo obstáculos cuando me siento a escribir, más que, de repente, mi propia limitación o la propia limitación de la historia que estoy tratando, eso puede ser. Ay, qué pregunta tan difícil me haces, porque yo tengo toda una serie de ciencia ficción, después tengo algunos que son más como dramas humanos y hay algunos que son de cuentos, dependería de eso, si es a alguien que le guste la ciencia ficción elegiría yo que se sac, ponele, y si no, escote al señor Fischer, por ahí iría, por ahí. Con la literatura nacional creo que es más o menos cero el vínculo, salvo los lectores muy específicos. Y con la literatura universal, si me guío por las librerías, incluso las buenas, creo que el vínculo es más de best-seller y de lectura light o de moda, por decirlo de algún modo, es la impresión que tengo. No, no es la clase, no soy yo ese lector. Primero, porque está asociado una cosa, va con la otra. No puedo dejar de leer, es como respirar, y escribir es igual que respirar, de modo que me termino muriendo, no podría. Tuve suerte, tuve suerte. Empecé a leer este libro, Marcha forzada, poder civil, poder militar. Conozco al autor, y está bueno, es una investigación, justamente sobre los vínculos civiles-militares, desde el 73 hasta el 2010, digamos, 2011. Acabo de terminar, la leí varias veces la novela de Clavion Bernisi, la segunda, sobre la que vamos a conversar. Y, ¿qué más estoy leyendo ahora? Y estoy leyendo uno de Peter Hantke, cuyo nombre, que se llama La segunda espada, adoro a Peter Hantke. ¿Qué más estoy leyendo? La orquesta roja. Siempre tengo muchos libros abiertos, y voy saltando de uno al otro. Depende de lo que necesito.